La Iglesia de Santa María en Transpuntina pertenece a la Orden del Carmen y está situada en la Vía de la Consiglazione, en Roba. Fue construida durante el pontificado de Pío IV a mediados del siglo XVI por el arquitecto Giovanni Salustio Perucci. La fachada está construida con mármol tebertino. El interior tiene planta de cruz latina. La nave principal está cubierta con bóveda de cañón y tiene una longitud de 56 metros y 14 de ancho. Los frescos del techo se deben a Viaggio Puccini, realizados en 1697. La cúpula es obra de Simone Broglie. El templo tiene cuatro capillas a cada lado de la nave. En la capilla de la Concepción, datada en 1581, se encuentra la talla de la Virgen del Carmen, realizada por Agostini en 1760. El altar mayor, de estilo barroco, fue diseñado por Carlos Fontana en 1674. Está presidido por un icono medieval traído de Tierra Santa en 1216. 26 mil años. 216.